Millones de cubanos continúan a oscuras cuando llega la noche y esta es la situación actualmente en La Habana, en la capital, donde no se ve una luz prendida. Esto después de que la pasada madrugada quedara desconectada del sistema energético nacional, la principal termoeléctrica del país, dejando totalmente a oscuras a la isla caribeña. Las autoridades energéticas han destacado que están tratando de restablecer la electricidad lo más rápido posible y que están priorizando servicios vitales como hospitales. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, asegura que espera buenos avances hoy. Y es que los expertos energéticos dicen que al no haber sufrido ningún huracán, no ha habido daños importantes en la infraestructura clave que puedan demorar como en otras ocasiones se ha demorado el restablecimiento energético. Mientras tanto, los cubanos tratan de adaptarse creativamente a la situación, pero están preocupados por sus neveras y congeladores, donde tienen productos reservados que podrían dañarse con el paso de las horas. También muestran preocupación por no tener electricidad, que se suma a la escasez de gas que vive el país y que dificulta a la hora de cocinar. Este es el tercer apagón que vive Cuba en los últimos dos meses y que da buena muestra de la presión que vive el sistema eléctrico, así como lo obsoleto de sus instalaciones. Pero también desde el gobierno cubano han querido señalar el impacto que tiene el embargo económico estadounidense, así como las sanciones que impiden al gobierno cubano buscar financiación y acceso a combustible.